bueno amigos continuamos aquí ahora vamos a poner el insertar el cilindro el pistón 2 en el bloque del motor entonces seguimos la misma secuencia de las marcas el orificio hacia adelante al igual que este agarramos por aquí atrás más o menos la biela y con un cabo de un martillo o una madera vamos golpeando hasta que entre ya entró, ese pistón entró, entonces le damos otros golpes hasta que llegue hasta el final, que vamos a hacer ahora? bueno vamos a voltear el motor y aquí tenemos la biela totalmente arriba agregamos un poquito de aceite quitamos esta manguera para proteger la bancada o la biela perdón esta es la biela agarramos aquí, echamos un poquito de aceite otro poquito aquí y esto tiene números también esto tiene aquí un 2 y esto tiene aquí otro 2 así que esto va así tiramos las tuercas apretamos una copa 12 milímetros y luego vamos a usar el torquímetro a 29 milímetros a 29 milímetros un poquito aquí y un poquito allá no podemos apretar, hay un solo golpe en un solo lado un poquito uno, un poquito el otro ok, este llegó a su par de aprietos y abre el otro y giramos el motor tiramos tiene que quedar todo suave aceite aceite y esto bien, esto está perfecto lo dejamos en esta posición para colocar el pistón 3 para colocar el pistón 3 y 4 es el mismo procedimiento colocar los anillos de aceite, el expansor con sus dos anillos de aceite el primer anillo de compresión y el segundo anillo de compresión luego colocamos aquí el expansor, comprimimos los anillos y lo instalamos en el bloque de civil ese es el procedimiento para instalar los pistones recordar siempre la marca hacia adelante y la posición de los anillos según el manual tal cual ese es el debido procedimiento para esto y colocar y colocar colocar aquí un par de gomas para evitar que se raye el bloque del motor y el cigüeñado esa es la finalidad de esto entonces continuamos en otra parte por favor y como todos están y pues